El precio de los autos que presentaremos a continuación no son de una subasta o venta privada, sino que es el precio normal de venta al salir al mercado. Bienvenidos al Tope 5. Estos son los 10 autos más caros del mundo. Número 10. Este auto es uno de los Aston Martin más exclusivos y es que solo se han fabricado 77 unidades. Es una mezcla entre auto deportivo y auto elegante al estilo británico y su costo es de $1.600.000. Número 9. Recientemente se presentó en el Salón de Ginebra y deslumbró con sus 1.500 caballos de fuerza de su sistema híbrido. Alcanza los 100 kilómetros por hora en 2.8 segundos y su módico precio es de $2.200.000. Número 8. Este auto contiene raíces argentinas ya que su creador nació en Casillas Santa Fe, aunque luego fundó su marca en Italia. Con solo 20 ejemplares, todos ya reservados, esta máquina tiene un precio de $2.500.000. Número 7. Creado para conmemorar el 60 aniversario de Ferrari en suelo estadounidense, solo se fabricaron 10 de ellos, los cuales todos estaban reservados exclusivamente en color azul. A finales de enero del 2016 se entregó el primero, el cual tuvo un costo de $2.500.000. Número 6. Con una velocidad máxima de 420 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 en 2.5 segundos, gracias a sus 1.500 caballos de fuerza, es catalogado el auto más rápido del mundo. Si deseas todo esto, solo debes pagar $2.600.000. Número 5. Con su impactante diseño de exterior hecho con fibra de carbono y sus luces LED con pequeños diamantes, además de su increíble motor, lo hace una de las mejores unidades de W Motors. Solo se construyeron 7 de estos, los cuales cuestan cada uno $3.500.000. Número 4. Con una capacidad de acelerar a 450 kilómetros por hora y que llega a 400 en tan solo 20 segundos, este auto lo han querido reclamar como el más rápido del mundo, aunque otros dicen que ese trofeo le pertenece al Bugatti. Aún así, su precio es más elevado que el del Bugatti y es que tiene un costo de $3.700.000. Número 3. Con tan solo dos unidades por producir este auto, cuenta con dos versiones, uno con capota y uno descapotable, ambos con el mismo motor 6.5 V12 de 750 caballos de fuerza y también con el mismo precio de $4.500.000. Número 2. Con una carrocería acabada en diamante tejido en fibra de carbono, solo se construyeron dos unidades y una de ellas es del famoso boxeador Floyd Mayweather, al cual le gusta ostentar su riqueza y por esto compró esta maravilla ya que tiene un valor de $4.800.000. Número 1. De este auto solo se construyó una unidad y se dice que su elevado precio es dado los altos costos de desarrollo. Con sus 700 caballos de fuerza y su motor V12, este auto llega a un costo impresionante de $8.000.000 de dólares.